Muy buenas, soy José Francisco López, propietario y gerente del restaurante El Barrilero. Estamos en Espinardo y estamos encantados de queréis conocerle. Me acompaño y les presento a mi equipo. Bienvenidos al Barrilero de José. El Barrilero de José debe su nombre precisamente a los barriles que pueden apreciar aquí. Desde que comencé en la hostelería siempre he querido ofrecer a mis clientes la mejor experiencia. Es por eso que contamos con el sistema más novedoso de tiraje de cerveza. 1200 litros recién traída de fábrica, sin ácido, para que los clientes puedan degustar su verdadero sabor. En el Barrilero de José tenemos una extensa carta de platos de cocina mediterránea. Todos ellos elaborados con productos de máxima calidad, con mucho cariño y servidos por nuestro gran equipo humano que os hará tener una gran experiencia. Contamos con una amplia selección de vinos de la región y otras denominaciones de origen. Queremos que el cliente tenga un servicio profesional pero que se sienta como en casa. Tienen que probar nuestras alcachofas rellenas con bacon ahumado y un queso especial que tenemos para ellas. Nuestros huevos rotos con jamón ibérico de gallinas camperas. Nuestro crujiente de pulpo con parmentier de patata violeta. También tenemos nuestra carrillera de ternera con patatas paja. También tienen que probar otras de nuestras especialidades que son los entrecocos de vaca madurada. Les recordamos que estamos en Avenida Marqués de Espinardo o elbarrilerodejoserestaurante.com donde podremos vernos para que puedan disfrutar de su experiencia. No tarden, nos vemos.